¿Qué ha pasado en estos 15 años? Pues en estos 15 años ha habido, como siempre, luces y sombras, como es la vida que tenemos todos los días. Todos y todas. Hay días que nos levantamos con la energía por arriba y otros días que no podemos ni mover la mano derecha porque se nos ha ido la energía. Pues así es. Las luces que hemos tenido, pues que hemos ido avanzando hacia un punto yo creo que importante y es dejar de hacer diagnósticos que son básicos cuando se empieza, ver cómo aparecen las desigualdades en las escuelas, entre niños y niñas, en todos los aspectos de la vida escolar, en todos y en cada uno. Y estos diagnósticos nos han servido para ver que, obviamente, ha habido aspectos en los que las desigualdades se han ido reduciendo, pero en otros las desigualdades se han ido ampliando. Es decir, el foco que nos ha ido iluminando y viendo cómo han ido evolucionando niños y niñas, jóvenes, adolescentes, en la vida, en estos momentos, nos han dado esta visión que no es ni mejor ni peor. Eso, obviamente, se ha ido evolucionando hacia unos aspectos y se ha ido reduciendo en otros.